... Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Cuando estalló la Guerra Civil Española en julio de 1936, los bandos en Liza eran notablemente desiguales, exceptuando el ejército de África, que no era poca baza para los sublevados, el Frente Popular disponía de todas las ventajas, desde la posesión de la industria hasta el reconocimiento internacional. 33 meses más tarde, cautivo y derrotado, el Frente Popular resultaba completamente vencido. Algo había hecho mal, muy mal, para que tal fuese el desenlace. Cuando estalló la Guerra Civil Española, con excepción del aguerrido ejército de África, casi todas las ventajas estaban del lado del Frente Popular. El oro del Banco de España estaba en sus manos, gozaba del reconocimiento internacional. La industria había caído de su lado, así como buena parte de la mejor agricultura, como las huertas levantinas y catalanas, y las grandes ciudades, salvo Sevilla, también estaban en su poder, incluyendo la capital del país. Las costas también eran gubernamentales, desde Guipúzcoa a Asturias y desde Cádiz hasta Gerona, así como la isla de Menorca. Los ejércitos de tierra y aire se habían dividido, así como la Guardia Civil y la de asalto, casi por la mitad, pero la mayor parte de la Marina, donde la infiltración comunista era fuerte, se había adherido al Frente Popular. Pero las medidas tomadas por el gobierno de Giral dieron al traste con sus superiores posibilidades. La disolución del ejército no tuvo efecto alguno sobre los rebeldes, mientras que les privó a ellos mismos de fuerzas armadas. La entrega de armas a las milicias fue aún peor, por cuanto éstas se dejaron sentir sólo donde la actitud de los propios militares y de las autoridades civiles y fuerzas del orden público lo permitieron. Además, se creó un doble poder el institucional y el callejero. En gran parte de la zona, en manos del Frente Popular, se desencadenó la revolución, se colectivizaron las tierras y las industrias y se constituyó un poder local anarquista o socialista que sustituyó al Estado, llegándose al punto de abolir la moneda. Algunas fuerzas políticas eran partidarias de primar la revolución sobre la victoria, afirmando que sólo se obtendría la segunda si se realizaba la primera. Realmente, la unión de los frentepopulistas será muy frágil. Hay socialistas, anarquistas, comunistas prosoviéticos, republicanos, nacionalistas vascos, catalanistas, comunistas antiestalinistas. Apenas había elementos que les uniesen, más que su común oposición a los sublevados. Si la división política, que contrastaba con la unificación en la zona nacional, era un obstáculo casi insalvable, la diferencia militar entre unos y otros no lo era menos, como es lógico en una guerra. La capacitación profesional jugó un papel decisivo. Franco, con toda su prudeza, era mucho más competente que cualquier militar del bando enemigo y gozaba de más prestigio que ninguno de ellos. Además, el Frente Popular no supo traducir su superioridad naval en un dominio efectivo de los mares. Al contrario, los nacionales no tuvieron excesivas dificultades en hacerse con la hegemonía marítima, pese a contar con una flota menor. Fruto de la falta de organización, en la zona del Frente Popular se produjo un despilfarro de recursos que pronto se tradujo en hambre, algo desconocido en la zona nacional. El Frente Popular fue incapaz de utilizar todos los recursos, y menos aún los regionales, y coordinarlos por una doble causa. De un lado, el localismo revolucionario, el cantonalismo. De otro lado, las políticas de los nacionalistas vascos y catalanes. Durante toda la guerra, y casi desde los primeros momentos, las consignas frente populistas fueron de carácter defensivo, y acustaban una cierta carencia de moral de triunfo. El deterioro de la economía en el lado republicano fue enorme, pues confiscaron cuentas corrientes, expoliaron cajas de seguridad, y se apropiaron de empresas. El anuncio por los nacionales de que no serían reconocidos los billetes republicanos, posteriores al estallido de la guerra, tuvo un efecto demoledor. La guerra financiera produjo un resultado espectacular. La inflación en territorio republicano fue de un 14.285%, tomando julio de 1936 como base 100, mientras que en el territorio nacional fue del 138%. Bueno, y es para mí estar hoy compartiendo con Don Pío Moa este espacio para hablar de por qué perdió la guerra civil el Frente Popular, que es el título de la última obra que ha publicado en Editorial Actas, literalmente, por qué el Frente Popular perdió la guerra civil, y que tiene tres semanas, una cosa así, desde que ha salido y se ha publicado. Y bueno, pues el título del programa va al hilo, precisamente el libro de Don Pío, y comenzamos con una cuestión previa, digamos, que es por qué el hecho revolucionario en sí era perjudicial para la propia zona Frente Populista, lo que pasa es que, por decirlo de alguna manera, estaba en su naturaleza. Bueno, el libro explica por qué perdió, desde el punto de vista, vamos a decir, técnico, pero lo explica la cuestión que tiene mucha más profundidad. Ahora mismo, hace 80 años que se terminó la guerra civil, es una guerra que no ha sido asimilada por la sociedad y no ha sido asimilada fundamentalmente porque se ha mentido de manera desmesurada durante 40 años, de manera desmesurada y absoluta. Y se puede decir que es así porque las posiciones habituales, las posiciones que hoy defiende la mayoría en la universidad y fuera los políticos, los medios, pues son falsas. Se puede decir que son falsas por una razón muy simple, porque son incapaces de sostener un debate abierto. Y como son incapaces de sostener ese debate, pues han tenido que recurrir a la ley, la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica es una ley totalitaria, no es una ley democrática, con la cual pretenden estos señores imponernos su manera de pensar y de ver el pasado. Esto es gravísimo, es extremadamente grave, y sin embargo, se ha adoptado, lo ha adoptado el PP, lo han adoptado todos, ¿no? Lo cual demuestra hasta qué punto son demócratas, entre otras cosas. Entonces, este libro lo que pretende es cambiar todo el enfoque de la guerra. Generalmente se ha impuesto como... Hay que decir también que, si pudieran, prohibirían este libro. Es más, tienen la intención de prohibir, multar e incluso encarcelar a quienes no comulguen con sus embustes, ¿no? El Himalaya de falsedades, de que hablaba Besteiro. Entonces, este libro trata de explicar un poco, no solo por qué perdió la guerra, sino quiénes eran cada uno, sobre todo quién era el Frente Popular, que es lo que casi siempre se olvida. Parece una cosa puramente técnica. Unos eran más listos, otros eran más profesionales, etcétera. Eso es secundario. El Frente Popular se componía de partidos totalitarios, comunistas, socialistas, etcétera, y de partidos separatistas. Y esta es la situación en que estamos de nuevo 80 años después. Por eso digo que no se ha asimilado. No se ha asimilado y se está volviendo a los mismos errores. Que unos partidos separatistas y totalitarios, como es en el fondo el PSOE, lo demuestra con su ley, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Y su corrupción, ¿no? Pues que estén determinando la política y el gobierno de este país revela hasta qué punto se ha perdido el tiempo desde hace muchos años. Y con el libro lo que pretendo es un poco enlazar una cosa con la otra, explicar lo que fue aquello, porque no fue, como ahora dicen muchos del PP, una especie de locura que les dio a unos, vamos a matarnos y no sé qué, y que arrastraron a otros. Esa cosa tan pueril y tan miserable, ¿no? Realmente había un bando que perseguía la disgregación de España, los separatistas, otro bando que perseguía crear aquí un sistema soviético, eso está demostradísimo. Y ese conjunto de bandos, ese conjunto de partidos, salió de unas elecciones fraudulentas, como es sabido. Es decir, que la pretensión de que ellos defendían o representaban la democracia es completamente falsa. Digamos que lo que se jugaba en la guerra era la continuación de la nación española, la continuación de la cultura cristiana, la continuación de la propiedad privada, la continuación de la libertad personal, aunque las libertades políticas iban a ser restringidas por los vencedores, evidentemente, no se las iban a dar a los que perdieron la guerra y que la habían provocado. Es que, además, las elecciones del Frente Popular fueron, aparte de fraudulentas, ahí estaban los mismos que se habían alzado contra la República un año y medio antes. O sea, es una situación que, insisto, todo el mundo debería conocer, antes de que lo prohíban, porque van a prohibirlo, ¿no? Todo el mundo debería conocer a ver si acabamos de una vez con esta historia. Bueno, y de hecho, ese espíritu revolucionario o esa situación revolucionaria que es también desencadenada por la decisión del gobierno Giral procede, como en algunas ocasiones, bueno, desde hace ya años sostiene, a partir de 1934, es cuando se produce, en cierto modo, desde el punto de vista psicológico-mental, podemos decir, se está en guerra prácticamente desde el año 34. Sí, se está en guerra por una razón, porque aunque fracasaron en su intento de crear la guerra civil, lo decían con estas palabras, vamos a la guerra civil. Aunque fracasaron, su mentalidad siguió en las mismas. Y la segunda etapa fue falsificar las elecciones del 36. Y la tercera etapa, que fue y vino a continuación, pues fue una orgía de asesinatos, de incendios, en fin, que llevó a, vamos, como dice Stanley Payne, cuando los useños norteamericanos se sublevaron contra Inglaterra, tenían muchísimas menos razones para hacerlo que aquí, ¿no? Entonces estamos aquí, lo que se jugaba no era la democracia, por una razón muy simple. Porque, primero, en el Frente Popular no había un solo demócrata. Todo eso son cuentos y es perfectamente demostrable que no. En segundo lugar, los nacionales tampoco eran demócratas. ¿Por qué no eran demócratas los nacionales? Porque habían llegado a la conclusión de que la democracia no funcionaba con unos partidos como los de la izquierda. De hecho, la derecha en España aceptó la democracia, aceptó las leyes republicanas, se sometió a ellas hasta el final. Hasta el final. Pero, claro, llega un momento en que dice, bueno, es imposible la democracia con partidos como el socialista, que quieren implantar aquí un régimen de estilo soviético, con partidos como los separatistas, que están tratando de disgregar el país. Es imposible. ¿Y qué les unía? Quiero decir, estamos hablando de comunistas stalinistas, de comunistas stalinistas, de socialistas, republicanos, nacionalistas vascos, catalanes, anarquistas, que además es una peculiaridad del caso español, que unía a todos ellos, porque tenían proyectos enormemente diferentes, enfrentados incluso, y por lo menos dos veces a lo largo de la Guerra Civil, estallaron en conflicto entre ellos. Sí, tenían tal afición a la Guerra Civil que dentro de la Guerra Civil General hicieron dos pequeñas guerras civiles entre ellos y terminaron una guerra civil entre ellos. Bueno, lo que les unía era el odio a España, a la España tradicional, y eso al cristianismo, en definitiva, a la Iglesia, a todo lo que representaba esto. Esto, el libro tiene dos partes, tiene cuatro partes, perdón. Una primera examina un poco el desarrollo político-militar, que lo examina de una manera que, Aquilino Duque me ha dicho, hombre, es que lo vas leyendo y te da la impresión, si no supieras cómo terminó, estarías con el suspense a ver quién gana. Eso por una parte. Luego viene una sección de pequeñas biografías, de semblanzas, empezando por la de Azaña, porque la de Azaña es especialmente interesante. Azaña empieza ya la República, poco antes del golpe militar que intentaron, el golpe de Jaca, para atraer a la República, empieza diciendo que él lo que aspira es a un programa de demoliciones, en las cuales la inteligencia republicana, que era él mismo, lógicamente, iba a dirigir a los gruesos batallones populares, que eran los sindicatos, los partidos tipo comunista, etc. Esto era un error ya brutal, porque él no había entendido nunca lo que era el marxismo, a pesar de toda la enorme importancia que tenía en Europa y fuera de Europa en aquellos momentos. Eso lo había entendido. En segundo lugar, porque él mismo demuestra que la inteligencia republicana no existía. En sus diarios está constantemente insultando a los republicanos, y con razón. Diría, esto es una política de amigachos, de, o sea, incompetente, tabernaria, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Esa era la política republicana, según Azaña. Según Azaña. Y él se desespera, dice, aquí ni hay talento, ni hay ideas altas, no hay nada. Bueno, pues siguió hasta el final con esa idea de demoler la España tradicional, que era la idea suya, demoler la España tradicional, porque aquí hay un problema. Uno les acusa, por ejemplo, de ser antiespañoles o antipatriotas, y ellos dicen, no, 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 nosotros lo que no queremos es una España que está llena de males y tal. Queremos una España, mire usted, hay una España tradicional, una cultura histórica, etc., que con todos los males que tiene, tiene también otros muchos bienes. Y ustedes la quieren sustituir por una serie de ideas, que son ideas que se diluyen, que no son nada. Lo único que les unía era, no una cosa positiva, como a los otros, de salvar España, etc., sino de destruir aquello. Y pensaban, cada uno de los partidos pensaba que destruyéndolo se iba a imponer su propia utopía, su propios, en fin, todas estas cosas, ¿no? Su programa, que iba a hacerlo triunfar en definitiva, claro. Y eso, claro, llevaba inevitablemente al choque entre ellos mismos. Entonces, tengo la pequeña sección de biografías, de pequeñas biografías de los principales dirigentes, entre ellos, también las tres damas de la revolución, que es muy interesante, Federica Monseñ, la pasionaria y Margarita Nelken, y otras más, claro. Y la tercera parte, y esto es fundamental, es la cuestión de lo que se jugaba, de lo que se debatía a tiros entonces. Ya digo, es la continuidad de España, etc. Y ahí, la cuestión clave es la de la legitimidad. Porque, claro, si usted ve toda la memoria histórica, las interpretaciones que se hacen constantemente, pues ve que se basan en la idea de que la legitimidad era la del Frente Popular. Porque había ganado unas elecciones democráticas y, por consiguiente, quienes se habían levantado contra ella eran completamente ilegítimos. De esta manera, usted puede admitir que el Frente Popular cometió atrocidades, etc., pero bueno, en cierto modo, eran excesos lógicos porque habían sido atacados por los ilegítimos, por así decir. Es un tema que trato porque es fundamental. Luego, el tema del terror, el tema de la intervención exterior, etc., también es importantísimo. Hay diferencias radicales. Sí, sí. O sea, el papel de Stalin fue decisivo, el papel de Hitler y Mussolini no lo fue. Stalin era ya un genocida, ni Hitler y Mussolini no eran por entonces, eso fue más tarde, y así sucesivamente. Y luego tengo una cuarta parte en el libro que, en mi opinión, es la más interesante y es un examen de las ideologías. O sea, del anarquismo, del marxismo, del liberalismo, por otra parte, también del nacionalcatolicismo, en fin, este tipo de cosas, las ideologías, porque fue una guerra de ideologías, no fue una guerra por motivos económicos, fue una guerra en la que cada uno de los bandos y cada uno de los partidos de los bandos tenía una visión que abarcaba la propia concepción del ser humano, de la historia, una concepción del mundo y que chocaban entre sí. Y esta es la mejor manera de entender aquello. Fue una guerra de ideologías. Hay una guerra civil, como hemos dicho, dos, en este caso, dentro del Frente Popular, pero se ha subrayado mucho la responsabilidad concreta del Partido Socialista Obrero Español por su división y por su tendencia a la radicalización desde 1933, su bolchevización, que es un factor esencial en el desencadenamiento de la guerra civil. Sí, así decía Madariaga, pero la división no llegó a ocurrir realmente porque el sector razonable que era el de Vesteiro fue barrido, fue literalmente barrido. O sea, lo que se impuso fue el de Largo Caballero que quería, lo decía así, un régimen de estilo soviético, lo decía así y quería la guerra civil, lo decía así, con Prieto y los demás. Pero, ¿qué pasó? Hay un elemento que no se ha juzgado generalmente en su debido valor y es el envío del oro a Moscú. El envío se ha juzgado que si fue consumido o no fue consumido, si fue legal o no fue legal, todo eso tiene importancia por el secundario. Es que fue el hecho estratégicamente, política y militarmente decisivo del Frente Popular y este hecho fue realizado por los socialistas, por Prieto, por Negrín y por Largo Caballero. Aquí se produce un hecho curiosísimo. Claro, eso implicaba una sumisión realmente al Kremlin, inevitablemente, porque era el que tenía el dinero, el que tenía las armas, el que tenía todo, o sea, de él dependían. Pues bien, Largo Caballero, que se le llamaba el Lenin español por entonces, empieza a decir que, coño, la tutela soviética le estaba pesando mucho, él tenía cierto interés patriótico también, decía, bueno, nos están tratando casi como a Colonia, ¿no? Resultado, expulsado. Es curioso, expulsado. Otro fue Prieto, Prieto apoyó eso también al principio y llega un momento en que el hombre desesperadamente pues busca la intervención de Inglaterra ofreciéndole unos cuantos Gibraltares más, como si no, como si Gibraltar le ofrecía de todo. Bueno, pues este elemento, claro, no triunfa y es expulsado también. Y queda Negrín. Negrín era el más inteligente de los tres, era el más inteligente porque se dio cuenta de que una vez se había hecho lo del oro, que lo había hecho él fundamentalmente, se había enviado el oro a Moscú, pues ya no había nada que hacer, había que seguir hasta el final porque no se iba a recuperar, la independencia no se iba a recuperar. Entonces la supervivencia de ellos dependía de eso, dependía de obedecer las consignas del Kremlin. Hay que decir que el partido comunista de esos partidos era el único partido inteligente, desde su punto de vista. Era un partido que tenía una estrategia, estrategia se la dictaba la Comintern, pero era un partido que tenía una estrategia. A los otros la única estrategia era sobrevivir a toda costa, como sea, pero nada más. O sea, el partido comunista sabían lo que querían, sabían las fases que tenían que seguir y fue la única posibilidad que tuvo el Frente Popular de ganar la guerra, que se impusiera totalmente la estrategia comunista. Lo que pasa es que al final eso también provocó dentro de su bando unas tensiones enormes. Claro, claro, es que esa estrategia significaba someter a sus aliados a una presión brutal, presión incluso a asesinatos y de todo tipo, ¿no? Pero era la única posibilidad. Los otros se resistían, pero no tenían ninguna posibilidad. O sea, cuando se dice, o sea, la superioridad, por ejemplo, de la capacidad militar, la capacitación de los nacionales, etcétera, o la capacitación financiera, se olvida de que si solo fuera eso, la guerra la habrían ganado en tres meses. Pero tardaron tres años. Claro. Es que no era solo eso. Ahí había un enemigo muy peligroso y muy difícil, básicamente dirigido por los comunistas. Claro, uno lee a Azaña en su época, ahí ve cómo se está, en sus diarios, son un lamento continuado, son casi un lloro continuado. ¡Ah! No me tratan como me merezco, no me hacen ni put, caso, yo estoy aquí arrastrado, el que quería dirigir a los besos batallones populares fue arrastrado literalmente por ellos. Se nos ha ido el tiempo volando, Don Pío, la verdad es que han sido algo más de 20 minutos, pero se me han hecho 5. ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra civil? El último libro que ha sacado Don Pío Moaz, ya digo, una semana es nada más, donde explica todas estas cosas, mucho más, mucho más pormenorizadamente, algo que, bueno, que le agradecemos que haya estado aquí con nosotros y espero que le vaya tan bien como le suele ir a usted con los libros. Antes de que lo prohíban. Antes de que lo prohíban. Bueno, muchísimas gracias Don Pío por estar con nosotros y a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día y hasta el próximo programa si Dios quiere. Gracias Don Pío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!